Sin la posibilidad de volver a donde tenían sus casas, se les va a dar una indemnización, se les va a dar un dinero, se les prometió que se les va a construir casas, pero esto no resuelve la crisis y la gente sigue viviendo en condiciones que han sido consideradas como inhumanas desde el principio, desde hace semanas que Marcelo Pérez, el párroco de Simojovel, dio a conocer estas circunstancias. Justamente está en la línea el párroco de Simojovel. Padre Marcelo, muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, estamos al lado de... ¿Cómo están las cosas, Padre Marcelo? Sé que usted fue hoy a Chalchihuitán a constatar de primera mano la situación. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, primero es que los desplazados siguen allí en sus lugares, en las montañas. Hoy lo vimos, hoy escuchamos, mañana voy a subir algunos videos. Platicé también con algunos familiares de los difuntos, sobre todo por papás de las niñas que murieron. Y también el esposo de María Pérez Gómez, que murió el 12 de diciembre, se llama Adolfo Pérez Pérez. Pues platicamos con ellos con mucho dolor, con mucha tristeza, y también siguen sufriendo, sufriendo de frío, de hambre. Yo les preguntaba, bueno, ¿cómo comen? ¿Cuántas veces comen al día? Y entonces me decían, bueno, una, es que no estamos comiendo, no nos da ganas de comer porque la tristeza es muy fuerte, me decía. Y cuando se puede poco comer, pero no hay suficiente alimento, me dicen. Además, también están muy preocupados porque no tienen ninguna mesa de retorno. Y entonces, en ese aspecto, no sienten la seguridad, porque los grupos armados de Sienaló, pues ahí están. No es que se hayan desarmado, no es que el gobierno haya decomisado sus armas. Ahí están todos los que tienen por sus vidas. Párroco, ¿cuántas personas, usted ha llevado un registro muy lamentable de personas que han muerto, de este grupo de personas desplazadas, que han muerto de hambre, que han muerto de frío? Usted incluso ha dado a conocer nombres y apellidos. Esto no ha sido todavía reconocido oficialmente por el gobierno de Chiapas, pero usted de primera mano tiene esta información. ¿Cuántas personas son menores de edad, son adultos mayores? Díganos. Bueno, en realidad son nueve personas. Además, ya con lo que pasó el 12, me falta el nombre de una persona que murió el 12, me falta exactamente nada más la señora María Domínguez Gómez, ese sí ya lo tengo, pero cuesta mucho documentar porque no quieren dar datos, no quieren dar sus nombres, por lo mismo de que están muy indignados. Ellos dicen, ¿para qué voy a dar a conocer si el gobierno no lo cree? Dice. Y además también, como el gobierno quiere que sea algo oficial, acta de defunción, bueno, pues en esas condiciones de desplazamiento, cuando se mueren en las montañas, no es que muy contentos van a ir a sacar algún documento de acta de defunción. Y por eso es algo lógico en que el gobierno se quiera oficializar de esta manera. Los muertos ahí están. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Y hoy, en esta noche, me voy a dar la tarea ya de sistematizar bien los nombres. Yo espero que mañana tenga yo un mejor más dato. Marcelo Pérez, Párroco de Simojovel, le agradecemos mucho que nos haya podido tomar esta comunicación para ponernos al tanto de la situación de estas personas desplazadas allá en Chiapas. Seguimos, por supuesto, al pendiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí están, son estas personas de comunicación de los dos municipios, de Chanaló y de Chalchihuitán, que se tuvieron que ir de sus lugares, de donde vivían, municipios muy pobres, por un conflicto territorial.